Hola que tal a todos hoy estamos en un nuevo gameplay de minecraft de skywars y estamos en el mapa místico, espero que les guste, se suscriban, like y compartan para que nuestro canal siga creciendo cada vez más y pues nada, que nuestro contenido cada vez sea mejor y pues nada más, vamos a ver que nos tocó hoy, hoy tenemos casi nada, bueno al menos tengo el kit, no es muy bueno pero me da una espadita, viene uno, viene uno, no apareció pero no, bueno bien, bien, es un arco, no está nada mal, vamos a ponernos esto aunque es mejor el otro pero no importa, ponernos esto aquí, esto aquí, esto aquí y vámonos, esto también aquí, por si acaso, un más arriba hay otro no, siento, siento como si me estuviera dejando otro cofre pero no sé dónde está, o tal vez no, solo esto es ahí acá, bueno pues creo que sí, intentemos ir ya a otro, vamos Tim no quiere, vamos, vamos ahora que se fue, es nuestra oportunidad, vamos hey, 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 you, you, hey, you, acá, here, vamos, uff, que no llegamos, que no la contamos, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo, bien, excelente no nos dejo nada, no, creo que hagamos esto acá mejor porque, pues él nos puede venir, uff, talladitos, talladitos, que tal si empezamos acá mejor, pues porque no nos quedan bloques uy, 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 que nos caemos bueno, vámonos, allá hay otro puente, uff, estamos un poquito más de comida ocupaba la espada del otro, pero, pues lo tiramos, entonces bueno, no nos fue nada bien, bueno, si nos fue bien, porque lo matamos, pero equipación, no uff, aquí no hay, bueno, unas botitas de oro que no nos vienen, nada mal uff, un tallecito, no teníamos pues no hay nada más ここ quesamos cuatro jugadores uff, voy a una, afilada, afiladas, si, afilada uno Voy a ponerlos acá por mientras Pues porque no tenemos No tenemos ¿Cómo se llaman estas cosas? Flechas Flechas, disculpen Que se me va todo Uh, que nos caemos Que sustito Acá hay uno, acá hay uno Hay que bajar Está aquí, está aquí Oye, ¿dónde está? ¿Está ahí? ¿Qué se hizo? Bien, una espadita Con montaña Oh, está aquí, está aquí Lo hemos visto Vamos a caerle por aquí Vamos a quemarlo Ahí está, lo quemamos Se murió ¿Viste qué malo que le pusieron? Trato de nadar el agua y murió Ah, qué bueno Quedamos dos Ay, es que vamos muy mal Bueno, vamos a comernos esto Y vamos a poner esto aquí Bueno, vamos a sacar Ya que estamos aquí Un poquito de De esto No podemos cogerle al agua Bueno, si podemos Quitamos esto Y el tonto no pudo ni No supo ni poner este Bien, bien, bien Se rellenaron Se rellenaron Veamos Bien Uy, está aquí, está aquí, está aquí Nuestro compañero Nuestro compañero está aquí Lo he escuchado Veo, lo miro ¡Hemos ganado! ¡Excelente! Uy, como nos hemos quemado Muy bien Vamos a una segunda partida Y esperemos que esta también la ganamos Y nos saldría muy, pero muy bien este video Espero que nuestro canal siga creciendo Ya llevamos cuatro suscriptores Pues es algo Y Pues nada Es algo Y espero que siga creciendo Creciendo, perdón Se me ha entrado De nuevo Ah, vaya Hielo Pues La mayoría de veces Los mapas de hielo No me gustan No sé por qué Pero Los odio No me gustan para nada Pero bueno Es lo que nos ha tocado Y nada Bien, bien Bueno No empezamos Tan mal Apenas vamos con pantalones Y el casquito Y pues un hacha Oh ¡Excelente! Pero no tenemos No tenemos Bloques Eso Lo que siempre Me termina matando ¿Qué hacemos? Chocamos de estos Uy no Se me nos cayó Bueno Como esto Tendríamos Para ir a la Pues a la de allá Vámonos rápido Pues pareciera que no hay nadie En esta isla Pero no nos debemos confiar Si hay alguien Porque Los Cofres Están vacíos Significa Que debe haber puentes De este lado Pero no hay ¿Qué pasó Con el jugador De acá? Hmm Eso nunca Lo sabremos Hmm No, no, no Sigamos sacando De esto Es que son Delgadas No me gustan Y ni se puede hacer puente Con esta Ok Ocho Ocho Y saquemos este Ahí estamos Pero estoy un poco perdido Es hacia Allá Ope, ope, ope Que nos caemos Un dedazo Por ahí Ocho Jugadores Ocho Jugadores Pero ¿Qué se hicieron todos? Allá veo uno Bueno Creo que no Está Por acá No No Bien Lo que es excelente Lo que anda buscando Esto Que ya lo ocupamos Bien Unas botas Luzadas Vamos acá Muy bien Un peto Que nos viene Excelente Ahora Y ya Vamos a contar La armadura Ajá Más Más flechitas Que nos van Excelente Aquí Bueno Y hay uno Que se fue Para la isla Del centro ¿Qué tal Si pasamos A la llama? Bueno Esto nos viene Súper bien También Pues un pan No es nada Pero Nos quita el hambre Jeje Tenemos que rendir Bastante Esto Y calcular Para Soltar Ah Creo que aquí Ya hubo Alguien Ya Nada Pongámonos Para no arriesgarnos Quedamos Cinco Pero no se ve Casi nadie Nada Nos pegamos Pero no pasa nada Vámonos Hasta esta otra isla ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar allá? ¿Dónde fue eso? Uh Jaja Cayó uno Quedamos Tres Uh ¿Qué nos caemos? Casi No la contamos Uff Qué susto Ahí estamos Excelente Bueno Bien Hay puente Caemos Qué dolor Qué dolor No 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 Nos pasó nada Votamos A ese Votamos A ese Se corre Apenas Este Estamos Eso Aquí Vamos a Comer Bueno Ahí Vamos Vamos A esta Vamos A subir Vamos A intentar Toma Al otro También Uff Que lo Tiramos Tiramos A uno Tengo Uff Que es Que pasa Por arriba Uff Refil 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 Excelente Huevos Huevos Nos vienen Bien Ahorita Vamos Ahí Más De estas Y qué tal Si Qué tal Si hacemos Puente Mejor Me parece Que sí Sería Mejor Mientras Que este Loco No nos Tire Vamos Se va Se va Se va Oh Que nos da En la casa Que no podemos Entrar Aquí 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 Se va Uff Está ahí Tiremoslo Tómala 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 Ganamos La segunda Ganamos La segunda Excelente Amigos Muy bien Dos partidas Ganadas Muy 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 Bien Pues bueno Esto ha sido Todo por hoy Like Compartan Suscríbanse Y hasta La próxima Tómala Tómala Gracias por ver el video.